¿Qué es eso? El perro en la silla ¿Cómo se llama el perro en la silla? Milu Say hi Milu, good morning ¿Cómo hace el perro Tilly? Ok ¿Con una flor Tilly? Agarra esa Esa podemos agarrar, agarra la Tilly Ahí está, esa está Muy bien No, 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 basta una sola ¿Con una flor Tilly? Agarra esa Esa podemos agarrar, agarra la Tilly Ahí está, esa está Muy bien No, 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 basta una sola ¿Dónde está el gato? ¿Dónde está el gato Tilly Balls? ¿Dónde está el gato? ¿Dónde está el gato Tilly Balls? Hay dos tipos de perros El perro en la silla Y El perro en el perro en el perro en la silla el tiempo. Patato, ¿qué quieres? Patato, necesito trabajar. Mira, y luego cuando... él solo quiere ir debajo de mi lado, eso es lo que quiere. Y luego cuando va ahí, le puso, le puso, y luego le puso aquí, mira. Ok Patato, muestra tu danza, muestra tu danza. Ok, no muestra nada. Yo swear que estaba danza un minuto antes. Patato, y luego le puso. Ok, estoy terminado con mi estrellita. Adiós, adiós. ¿Qué dijimos sobre observar a los humanos que comen? Esa es buena. Es muy linda. Gracias, Skye. Gracias por ver el video. ¡Claro! Product testing. Does it work well? It's solid. I feel it. I'm feeling the vibe. Pairing the bike and then... What are you showing? I'm feeling the vibe. I'm feeling the vibe. I'm feeling the vibe. I'm feeling the vibe.